Desde Juancabamba, Piura, Luz Herrera y su grupo, elegantes de la inspiración, ¡Eso! Tú te fuiste de Milano, dejándome en este mundo, tú te fuiste de Milano, dejándome en este mundo, triste, sola y llorando, recordando lo que pasamos, triste, sola y llorando, recordando lo que pasamos. Qué triste pasaron los días, pensando solo en tu amor, qué triste pasaron los días, pensando solo en tu amor, si sabías que te amaba, ¿por qué dejaste un gran dolor? Si sabías que te amaba, ¿por qué dejaste un gran dolor? Mis ojos llenos de llanto, te recuerdan cada día, mis ojos llenos de llanto, te recuerdan cada día, sufro mucho al no tenerte, si tú eras mi alegría, sufro mucho al no tenerte, si tú eras mi alegría. ¿Por qué te fuiste de Milano, dejándome triste, sola y llorando, recordando lo que pasamos, recordando lo que pasamos, recordando lo que pasamos, recordando lo que pasamos, recordando lo que pasamos. En mi mente te llevaré. En mi mente te llevaré, en mi corazón tú estarás, en mi mente te llevaré, en mi corazón tú estarás, porque el amor que te tengo, te con la muerte acabará. Por más lejos que te encuentres, yo siempre recordaré. Por más lejos que te encuentres, yo siempre recordaré. De aquellos buenos momentos, que jamás olvidaré. De aquellos buenos momentos, que jamás olvidaré. Mis ojos llenos de llanto, te recuerdan cada día, sufro mucho al no tenerte, si tú eras mi alegría. Sufro mucho al no tenerte, si tú eras mi alegría. Ojalá que algún día tú llegues a ser feliz, y olvide lo que pasamos, y no tengas que sufrir. Ojalá que algún día tú llegues a ser feliz, ojalá que algún día tú llegues a ser feliz. Ojalá que algún día tú llegues a ser feliz, y olvide lo que pasamos, y no tengas que sufrir. Ojalá que algún día tú llegues a ser feliz, y olvide lo que pasamos, y no tengas que sufrir. Ojalá que algún día tú llegues a ser feliz, y olvide lo que pasamos, y olvide ¡Suscríbete!